Genaro Lamilla Khan, director del Instituto Municipal de Protección Civil, asegura que están listos los preparativos de seguridad para el evento de conmemoración del Grito de Independencia que se celebrará esta noche. Lamilla Khan informó que se han abocado a realizar un despliegue de verificaciones principalmente relacionadas con los juegos mecánicos, los puestos de alimentos, así como la logística en materia de manejo del contingente. El director de Protección Civil estimó que dado que este evento contará con la presencia de mucha gente, se están tomando todas las previsiones y medidas de seguridad para que la gente se sienta a gusto y protegida. Y en caso de presentarse algo, por ejemplo, estamos preparados para igual poder manejar a la contingencia, a toda la gente, con rutas de evacuación, salidas que estén sin obstáculos y que esté todo libre para poder hacer en algún momento de evacuación, que esperemos que no suceda nada. Señaló que en caso de que se genere algún incidente, el área de protección civil está preparada para manejar cualquier contingencia con rutas de evacuación y salidas de emergencia que estarán libres de obstáculos y preparadas en caso de que sea necesario. Por lo que respecta a los rumores de amenaza de bomba, el director de Protección Civil descalificó que su área haya recibido cualquier tipo de anuncio al respecto. ¿Una amenaza de bomba en el palacio para el día de hoy? En lo que respecta aquí a Protección Civil, no he recibido una información de ese tipo.